Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntraVimover, bienvenidos a Train 5, muchísimas gracias por pasaros de nuevo por este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Aquí seguimos de aventura con los tres héroes de Train, a los que quieren despojarlos de sus poderes y probablemente de, bueno, toda su cabeza, ¿no? Ya vimos ayer a la maga, a la hechicera, ¿no? A Wilhelmina, como la habían dejado. Se supone que estamos volviendo a la ciudad, ¿no? Para hablar con el consejo sobre esta nueva norma que parece que dice la mala malosa que quiere echarnos encima a ver si cuela o no. Claro, entiendo que tendrán ya pillado a todo el consejo, supongo, ¿no? Se han llenado todo de soldados, como vimos ayer, metálicos y demás. Bueno, muchas gracias por pasaros al lío. También vimos ayer, por cierto, quedó bastante claro, está todo como muy apagadete, ¿no? Eh, lo nervioso y lo caos que es, como siempre con este juego, cuando empiezan los combates y eso. Y claro, hay que recordar dónde está cada personaje y, bueno, no soy capaz de hacer eso bien. Prácticamente nunca vamos a dejarlo ahí. Lo que sí que sigue teniendo este juego es que me veo tarareando cada 2x3 la música mientras juego. ¡Oh, Dios, qué susto, tú! Vale, la opción de ir... ...palán... ...y dejar a los drones atrás. A ver, ¿les puedo devolver el fuego? ¿Les puedo devolver el fuego más o menos? Vaya, hombre. Vale, vale, el combate... ...es lo que en peor llevo, como siempre, en este juego, ¿eh? Pero bueno, se hace lo que se puede. Ah... ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Sí que puedo? Vale, ¿cómo hacemos ahí abajo, tío? Había algo abajo. ¿Lo pillo por el otro lado? Sí, ¿no? Lo hemos pillado todo, creo. Mmm, eso sí le... Pontius puede cargar contra objetos pesados como los bloques super ardilla de piedra para destruirlos. Uff, es que ya estoy flipando con la música, perdón. Dios, como si fuera, no sé, de papel, tú. Ay, 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 ay. Perdón, no quería hacer eso. Lo que igual debería, porque me sale, me sale, como tengo el automatismo de toda la vida de Trine, igual debería esperar ahorrar cinco poderes, cinco mejoras de habilidad, ¿eh? Y ponerle a Pontius lo de planear, porque en mi cabeza me sale solo pensar que lo tiene. Y no es así. La roca se clava... Ah, vale, no. No he dicho nada. Ay, 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 ay. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Tarde, pero lo he visto. Vale. Otra carta. Querido profesor Paternati, me acabo de enterar de que no se le informó de nuestra ausencia la próxima semana. Como delegada de clase, permítame disculparme por la falta de comunicación. Procuraremos escribir buenas redacciones sobre lo que aprendamos acerca de la electricidad y la levitación. De buena fe, Carabel, la gélida. Carabel, oh, ya me acuerdo. Era la caza dragones. Bueno, al menos en sus sueños. Ajá. Ay, perdón. Supongo que me puedo alegrar de que al menos, ¿no? Si me suelto... vale. Ajá. Ajá. Y como... Ah, claro. Que eso que nos podemos alegrar de que al menos los de la... tal no estén, ¿no? Los de la... Academia. No. No. No puedo. Ahora. Perfecto. Como puedes hacer que como... Un de la tendencia ya secol toll suspicious por großartig. Mxm. Mmm... Casi me mató. Tum. Esto es lo que yo quería Vámonos Esta corriente es muy fuerte Como yo Si dejo la caja Debajo de mi No, es que quisiera esto Vale, quiero eso por ahí No sé por qué lo he hecho Sí, no tenía mucho sentido De la otra manera Joder, sí que viene Con alegría El río, sí Vale Un segundo Ahí detrás No sé por qué lo he hecho No sé por qué lo he hecho Bueno, el agua a mí no me hace nada Simplemente me arrastra No aguanta la fuerza de todo Tú llegas desde aquí No, no es demasiado Vale, vale Vale, ¿puedo? Vale Ah, vale Si salto Suelto el este Y la fuerza mía No es lo suficientemente bestia Vale 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 Vamos a bloquearlos Entonces Con esto en medio No sé si puedo Sí, sí Sí, sí Perfecto Así mucho mejor Un barril lleno de explosivos No más fuerza todavía No más fuerza todavía Vale Llego Puedo No 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 A, está encadenado No, no, no. Tenemos dos. Vale, tenemos tres. Voy a guardar, tío. Voy a guardar porque quiero planear con Pontius. Entonces vamos a guardarlos. Ah, sí, vamos. Vale, tu escudo es más grande que el mío. Ganas tú. ¿Puedo pasarle por encima? ¿Eh? ¿La palanca? ¿No puedo darle la palanca? No puedo darle la palanca. Vale, ¿qué haces cuando llegas a mí? Atacas. ¿No puedo darle la palanca? ¿En serio? Es que entendía que la palanca sacaba los barriles. ¿Explosivos no es eso? Vale, pues nada. Voy a... ...intentar atacarte. Vale, vale. Estás un poco cabreado. No entiendo. Te he quitado tu escudo super bonero. Eh... ¿Dónde crees que vas con él? No, no. Destrói nada. Destrói a tu casa. ¿Y a ese matón lo llaman caballero? ¡Ja! ¡Si es un delincuente! Desde aquí no creo que llegue. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque claro... Ah, vale. Ah, no. Te voy a decir. No, no llego. No explota a no ser que lo golpees contra lo que tiene que ser. Espera, si te pongo aquí... Ah... Vale, pues no... Ehhh... Y de este... Au... No sé si es suficiente desde esa altura... O sea, antes llego, lo que pasa es que llego por debajo del... Perdón... Vaya tú... Vaya tú... Vaya... Ahí... A ver... Igual desde esa altura me vale para llegar a... Ok... Me estoy... Porque no explota... Espera... Ay... Que tontoso... Ah... De verdad... Claro, claro, que tengo flechas normales, tú... No explota porque son flechas normales, necesito pasar por el fuego primero... Perdón... Perdón... Recordando como se jugaba esto... No es suficiente... Vale... Como hacemos... Para que esto... Oye, tengo... Claro... ¿Puedo sacar...? No... No... Vale... Bueno... Joder... Es que de verdad... Estoy intentando aquí currarme... Un lego... Cuando... En fin... Lo tenía delante de las narices... Perdón... Vale... Vale... Tenemos... Agua... Pero... Esto no hace nada, ¿no? Esto no hace nada, ¿no? Ah... Me callo... Sí que hace algo... Vale... Si yo me voy... Se pierde... Vale... Y desde la posición... Esto... ¿Puedo hacerlo todo? Vale... Perfecto... Vale... Abajo había... ¿no? Vale... 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 Igual había... Demasiado... Porque aquí... No hay nada... Vale... Vale... Vaya... Vaya... Uy... Jeje... Vale... Vale... Algo que exploto... Ah, no. Una mega roca, ¿no? Espera, tú para allá, ¿no? Tú para acá. ¡Arriba! Me ha quedado la duda de si hay a la izquierda, pero bueno. ¡A Egipto! ¡Ey! Tampoco de aquella manera, ¿no? Vaya, dadme un momento. Tengo una piedra en el zapato y algo en los ojos. Sin prisa, mago. Yo voy a ver qué encuentro por ahí. El zorro otra vez. No sé si es la mejor idea que te vayas tú solo por ahí. Literalmente solo. Es tu... Pontius se adentró en el bosque, donde halló algo de lo más curioso. Un camino oculto que atravesaba los montes rocosos. ¡Anda! ¡Vamos a ver a dónde lleva! No puedo, ¿no? Sin... No, no, sin... Bueno, espera. Ya, sí. Así que tienen que hacerlo para que puedas, aunque no tengas, ¿no? Como tengas solo lo básico. ¡Vámonos! Detrás de esa cascada hay... No, hay camino, me parece. Oye, aparte... Bueno, claro, por aquí te llevo la corriente, ¿eh? Es igual no hay nada, ¿eh? No lo sé. Bueno, tampoco, claro, qué tontería. Necesito poder llevarte a ti. Pero no tengo fuerza para hacer eso. Ah, claro, no necesito fuerza. Bueno, sí. Pero esa fuerza. Claro, claro, claro. Un lugar interesante, ¿no? ¿Puedo subirme, verdad? No, no. No, no llego tan arriba. Uh, me cago. Vale, sí, 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 sí que puedo. Uy. ¿Perdón? ¿Dónde...? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde leches me he caído? Ah, porque aquí no hay... O sea, aquí no hay suelo, entiendo. Debajo de mí no hay, claro, claro. Quieto... Vale, perdón. Dice que había algo ahí. Necesito... sí. Vale, tú para allá. Desde... Sí, desde aquí llegas. Un poco a lo bruto, pero bueno, Spontius tampoco le vamos a pedir, ¿no? Guantes de seda. Llegamos a cinco... no. Has descubierto el lanzamiento de espada. Vaya, qué interesante. Para lanzar la espada mantén pulsada y a continuación suelta. Vale, pero sólo en línea recta, ¿no? A ver... Uh, cómo mola, ¿no? Lanza la espada contra una pared y úsala de plataforma. Qué guay. ¿Puedo usarla en plan...? Sí, qué chulo. Para recuperar la espada... Carga la espada, salta y mientras estás en el aire... Puedes agarrar la espada por la empuñadura. Muy bien esto, ¿no? ¡Ah! Un poco complicado, pero no pasa nada. Mantén pulsado, salta en el aire... Vale. Uy, perdón, me he equivocado. Claro, lo que no me voy a acordar es... Oye, si cargo... Claro, si cargo, cuando estoy en la plataforma desaparece. Automáticamente. Ay, que se me va. Árbol va. Lanzamiento de espada no funciona contra los objetos sueltos, o en movimiento, ni tampoco contra las superficies inclinadas. Mientras colocaste una pared... Vale. Qué chulo. ¿A dónde llegamos? Aquí estoy. Ah, vale. Es un ida y vuelta de unos movimientos. Hay que ver lo que hay en el bosque. Ya puedes volver a usar a todos los héroes. Ok. La cuerda de soya se puede unir a la espada arrojadiza de Pontius. Ah, claro, la puedes usar de... Vale. Vale. Tengo que traer algo tocho, entiendo, ¿no? Bueno, espera. Esto no vale, ¿no? ¿O sí? Ah. Pues sí que vale, ¿eh? No, no, no... PASTA, PASTA. Vale. Por que he hecho eso, no lo sé. Vale. Esto... Tiene más sentido. Vale. Esto tiene más sentido. Vale. Vamos. Vale. Vale. No, porque no puedo clavarla ahí... No, porque no puedo clavarla ahí... ¿Cómo subimos? Vale, eso ahí no puede hacer nada... No lo veo... Claro, ¿hasta dónde me deja ir con...? Espérate... Claro, igual puedo hacer un... Con la cuerda, un pasillo... Una... No, es que... No, el rollo no podría ser hacer un... Ah, bueno, espera, puedo hacerlo más arriba, claro, y luego mover... No... Es que no me deja... Esto que... Distancia tenía... No... Claro, si pudiera engancharlo arriba... Con la cuerda de soya llegábamos, ¿no? No... Pero esta altura no me daba, hemos dicho, creo... No... No... No lo sé... No sé cómo llegar a... No sé cómo llegar a... Pero tiene que ser así, ¿no? Porque si hubiera una cuerda desde donde está la caja hasta arriba... Ya está, llegábamos caminando... Pero... ¿Cómo clavo esto...? Oye, ¿esto...? No... No, no me deja... No... ¡Suscríbete al canal! No sé, creo que la idea que tenía no era mala, pero no sé cómo hacer. Si lo consigo dejar un poquito, no, ahí, o sea, no tan arriba, ahí. Con esto yo creo que me vale también, ¿no? Sí, vale, tío, joder, lo que me ha costado. Lo que me ha costado, loco. Vamos. A volar, ¿no? ¿Cuál es la idea? Ah, vale, que me puedo subir aquí, perdón. Pensé que no podía. Vale, no van a parar de... Te miro. No, 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 no. Uy. Me vale. Esas sierras lo complican un poco. Está opinando a Bill detrás. No sé si me he dejado algo. No, no, ¡ah! ¿Aquello le puedo...? ¡Au! mi idea era hacer así. se mueve demasiado rápido este. Vale, vale, vale. A ver, cómo podemos... Cuando hago esto... Voy con el escudo por delante. No, entiendo que... Bueno, tampoco sé muy bien para qué quiero lanzar el barril lejos, pero por provecho. Entiendo que para que pare la máquina, no? Es que una caja de amor me va a parar. Yo igual en timing soy el infierno, soy horrible. Vale, así. Rompé la... O sea, rompe el mecanismo y podemos... Vale. Uy, perdón. Allá. Ah, necesito... perdón. Pensaba que no hacía falta. Vale. A las cajas de mi amigo Amadeus se las... Sí. Vale. Podemos simplemente pasar, no? Au. Igual simplemente no. Ay, que no. Vale, como... ¿Cómo? Sufici... No, no puedo pasar, claro. No puedo pasar. Pero ahí sí... Vale. Querida... No es gran cosa, pero ya tenemos un despacho. El posadero nos alquila su almacén de patatas. Hay un olor extraño, pero al menos es oscuro y tiene el ambiente apropiado para la guarida de un invocador. Robus. ¿Más invocadores oscuros? Será mejor que evitemos los sótanos, por si acaso. No veo... que tengo debajo. Vale, lo puedo parar... Pero se cierro. Lo puedo parar... Pero se cierro. Puedo parar... Pues... o sea, si es lo loco ahí y pillo una caja, ¿no? es suficiente, ¿no? ah es que cuando la lanzamos va a venir a toda leche, ¿no? bueno, aparte es que no sé si la fuerza lo va a romper igual se aguanta y ya está, claro en mi cabeza la cuerda se va a romper, pero igual no, claro no, igual aguanta claro, claro, soy idiota pensé que la cuerda la rompía la fuerza nada, nada ¿eh? ¿cinco? vale, podemos ir a esto mi amigo Pontius usa el escudo para planear todos los enemigos que se crucen vale, yo quería mi planeo vale, ya veremos luego que más hacemos vaya 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 oh como vamos así perfecto vamos vamos carteles de ah, bueno, claro, carteles de se busca nuestro soy idiota se buscan vivos o muertos héroes de traigo estos delincuentes han sembrado la miseria y la destrucción entre los inocentes ciudadanos del reino cuidado, alarmados y son peligrosos cosa se está poniendo fe hay que llegar al gran consejo pero ya suelta el hechizo de levitación cerca de los puntos de enganche para acoplar los objetos que hagas aparecer entre otros algunos puntos son estáticos mientras otros giran no te entiendo suelta el hechizo de levitación no entiendo a qué se refiere a qué se refiere ah, bueno, que puedo espera perdón claro, perdón, perdón vale joe que no estaba viendo que se refería a que podía mover esto de aquí vale, vale no sé engranar joder no entendía claro, claro vale, vale quiero no, no, no eso para mí no hay nada más ahí arriba ni Dios quiera vale vale, me callo siempre había algo siempre siempre suele haber algo más aquí abajo aquí abajo vale a ver Amadeus mejor si quiero mirar hemos mirado bien ahí arriba entiendo bueno, por cierto tengo que probar ¿no? a ver cuando pueda tengo que probar lo del planeo uy 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 si hacemos un que no me vean qué tal eso uy 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 vale vale porque no me daban nada por no vencerles no tiene misterio ¿no? ah ah claro son cabezas de espantapájaros sabíais que los espantapájaros embrujados son casi un 5% más eficaces que los normales y un 100% más perturbadores vale pensé que podía usarlos para apoyarme pero no ok no me no sé puedo hacer algo aquí que no he visto o para volver al camino hay que pasar por la rosa roja verás la despensa más llena del reino sin contar la del castillo si pongo espero que nos lo pongan para llevar tenemos prisa se van los cuervos de aquí claro ¿no? los embrujados son más eficientes que o no tienen no lo sé vale 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 ok oído 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 vale hay que pasar por la taberna ¿no? de la que hablábamos la rosa roja oh oh ah vale aunque lo destruyas te lo dan ok vale quiero como de lejos sí de lejos igual nos hemos pasado de lejos a ver no porque ya podemos arriba puedo ¿no? vale ¿puedo? Hacerlo así, hacerlo así y hacerlo así, vale. ¡Venimos a ayudar! ¡Que no! ¡Bicho! Uy, va, claro, se me olvidaba que el escudo no es de un minuto. Uff, vale. Uff, vale. Sí, ahí arriba hay... ¡Jue! Ya, sí que pega duro esto, ¿no? El plato este. ¿Puedo ver? Vale, no. Quiero mirar... Un segundo. Es que quiero ver si me deja... Cumular... O sea, puedo hacer esto... Vale. Puedo ir cayendo y luego hacer esto, vale. Agua. Todo el lugar. ¡No! ¡Los caballos! Venga, ayudemos. Voy, 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 voy... Vamos. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya está, ya está. Gracias. En mi nuevo reino no habrá lugar para los vestigios del antiguo. Ni para los magos, ni para los héroes. Ni para este absurdo santuario dedicado a la holgazanería. Las malas decisiones y los numerosos gastos de reparación. La Academia Astral sólo me servirá para lograr mi propio objetivo. ¡Mirad! ¿Qué le pasa a la Academia? ¿O qué está haciendo? ¿Un escudo o qué está haciendo? ¡No! ¡Una bomba! ¡Vaya! ¡Esto pinta mal! No llegaremos al gran consejo a tiempo. Como mala y tal... Bueno, al otro sólo lo vimos en la intro. No me parecía... Amadeus, Pontius y Soya llegaron a la ciudad cuando el sol ya se había puesto. Pero el viaje a través de las calles hasta el castillo estuvo plagado de peligros. Los caballeros mecánicos no habían dejado de perseguir a los héroes y era poco probable que cesaran ahora. Sin embargo, en aquellos tiempos sombríos no era seguro adentrarse en los callejones pasado el ocaso. Una nueva banda callejera se disputaba con el gremio de empresarios la supremacía en los bajos fondos del reino. Que no me parecía la mala... Ya veremos el otro. Que no me parecía como... Bueno, ni me apasionaba, ni me parecía súper peligrosa y demás, pero... Creo que en los otros trains pasaron cosas horribles, pero tanto como volar... No lo recuerdo, la verdad. ¿Alguien había volado ya la Academia Astral? No sé. La Academia... Ya no existe. ¡Monstruos! Ya, pero tenemos que seguir adelante y arreglar esto antes de que ocurra algo peor. Nos echará la culpa a nosotros, por cierto, de todo esto. O ya lo han hecho. Podemos ir por los callejones para llegar al castillo sin llamar mucho la atención. ¿Seguro que no nos apuñalarán los lugareños? Solo si les haces preguntas como esa. Eh... El típico atajo sombrío que tomaría un ladrón. Pues vamos a pillar un ladrón. Me gusta mucho estéticamente. Sé que lo digo cada dos por tres, eh. Perdón. Pero está muy bien hecho, tío. Artísticamente y estéticamente. ¿Cuál es la idea? Ah. Ah. Vale. Perdón. Ah, pero además literalmente en trocitos. Vale. Un rollito mundodisco, ¿no? No sé por qué me está recordando a mundodisco esto. Encima tienen megamáquinas también. Jolín, qué bien. Lo tenéis todo, eh. Vale, son pinchos, ¿verdad? Yo he estado aquí como muy feliz. Y el suelo ese no se puede, ¿no? ¿Puedes...? Uy. Vale. Bueno, puedo hacerlo contigo. No sé. Que no sé qué están haciendo con la máquina. Simplemente es como registrándolo todo o están... No sé. Los caballeros mecánicos prefieren las calles principales. Por ahora, vamos bien. ¿Puedes engancharte ahí, no? Vale, pero espera. Claro, si te giro... Te quedas, ¿no? Claro, claro, que te puedo girar. ¿No? Ah, qué guay. Ya sabes. Es que me... Me sorprende la física a veces. Allá arriba, sí. Vale. Vale, y esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Al rato, si te alejas mucho, la espada vuelve sola, ¿no? Por lo que veo. Uy. Vale. Necesito... Esto ahí arriba. Como... Buena pregunta. Vale. Y demasiado. Me va. Una carta. Hola, miembros del gremio. Parece que nos ataca una nueva banda rival. Las ratas. Son una banda de brutos sin clase que van siempre en grupo. De modo que compañeros empresarios, id con cuidado en estos tiempos difíciles. Las ratas han infestado las alcantarillas. Hemos enviado a nuestro amigo para que investigue. LC. ¿Nuestro amigo? LC. Esas iniciales. Ya las he visto antes. Mmm. Significan laudable carterista. ¿Ah, sí? ¿Seguro? No. 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 No te caigas. Y. No te cae. No te caes. No te caes. No te caes. Ah... vale, pero ahí hay alguno. o no. o sea, ahí no hay nada. esto no es nada. tampoco podría... pues igual no hay nada, no sé. si esta está más arriba. vale, vale. vale. ok, pues sí, las ratas, literalmente. vayamos al centro de la ciudad. aquí solo hay ollas y sartenes. un robo. soltad esos cofres. la idea era no llamar la atención. bueno, Pontius no sabe lo que es eso. pero bueno, bien, bien, a Pontius lo tenemos preparado para pegarse. ¿quién es aquí? son de la banda ratera. llevan meses peleándose con el gremio de empresarios. a esta banda de rufianes no les va la sutileza. prefieren armarla. bueno, no me sirves de nada. o no. o no. o no se. bueno, de nuevo no he mirado bien arriba. vale. ah, porque está atado, iba a decir porque no me dejas, está encadenado, por eso no no ¿Puedo...? Vale, valía solo con eso. Podemos... ¿No? Encima de la caja normal. El rebote me servirá. Sí, ¿no? Unos muelles. Vale. Bueno, no es que vosotros tengáis la mejor percepción del mundo. Nuevos movimientos, vamos a ver. Soya se había percatado de que sus socios le habían dejado un mensaje. Parece que el gremio de empresarios tenía planes para la astuta ladrona. No estoy viendo arriba. No se ha percatado de que sube suelo, ¿no? No se ha percatado de que sube suelo. A ver... vale, no puedo volver atrás. me he dejado esto aquí y era bastante evidente. bueno, ¿o qué? algo no había mirado nada. uh, espérate. chica, me ha costado. no me acordaba que podía. pfff, vistas, loco. youtube, youtube, youtube. ¿qué tenemos debajo de mí? veo la palanca. mover a la grúa. bueno, volvemos a estar igual, no sé si aquí abajo hay... bueno, venía aquí la mira, perdón. ah, claro, estoy yo sola. ah, eh, ok. ah, no sé si. ah, no sé si. si, no, en principio. si lo consiguiera... ahí. no. no, no, no. entiendo que las dejo a las dos encima. a las dos en vertical. no. 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 esos héroes de train volaron la Academia Astral en pedazos. Ahora solo es un montón de polvo que se lleva al viento Me sorprende que no derrulleran antes ese sitio Vale, no ha sido la forma más sutil de hacerlo, pero lo hemos hecho Y que no hemos sido nosotros Bueno, bueno, hasta el final del juego creo que no lo vamos a poder demostrar Vale, veo fuego Que puedo traerlo aquí con una cuerda O así, vale, claro A ver qué movimiento tenemos Vaya, vaya El gremio está inusualmente generoso esta noche Ahora cuando Soya cargue una flecha al máximo Esta rebotará contra las superficies planas Tengo tres, ¿no? A ver qué podemos hacer Podría disparar varias flechas a la vez Si aguanta un poco más Supongo Rebotan todavía más que antes La voltereta Dará una patada al enemigo Además, se balancee También dará automáticamente Una patada Y esto en cualquier extremo De una cuerda de tónala Para aturdir o infligir daño a los enemigos No sirve para nada más que combate, ¿verdad? ¿No? No valdrá para Nada, voy a quedarme con las flechas Nosotros vamos a ir Vamos a ir ¡No! Vamos a seguir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Está guay. Ah. Vale, fuego. Vale. Solo hay un rebote, hemos dicho, ¿no? Quiero mirar si de arriba se podía ver algo más... Es que va a ser que no... No lo sé cómo hago... Ah, bueno, que puedo disparar colgado, tú, que parezco... Claro, claro, perdón, loco... Claro, claro, que no me acordaba que podía disparar colgado... Más vale que no hayas robado nada... Solo tu tranquilidad, Pontius... Vaya... Bueno, igual estoy... demasiado cerca, ¿no? ¿O no? Vale, espera, acuérdate que... No sé quién ahora ya tengo la opción, tú... Vaya... Por abajo... Luego... Ay, qué bonito el faro... Vale, gaviotas más grandes que yo... Y un super faro... Mola... Uy, guau... No quería hacer eso... No es precisamente Amadeus el crack en esto... Ah, que voy sin la... Ya decía yo que no... Claro, claro... Que me he dejado la espada por ahí... De paseo... Tendré... No jodido... Lo voy así... No sé si... ¡No, no! No, sí. No, no, no. No puedo, ¿no? No, pero sí parece que hay, sí que hay algo ahí. oye, mira ah, no, vale. Igual me puedo traer más cajas. ¿Cómo podría subir ahí? Por ahí arriba no parece. Vale, 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 vale. Sí que había algo, ok. Habría que coger esto y devolvérselo a su dueño. Me lo repite eso ya al oído así en rollo ASMR que me da que te cuesta un poco. Vale, necesito, ok. Vale, vale, vale. Esto es una cuerda sin más, vale. Para salir. Vale, y aquello... Vale, lo sacas... Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, no sé si puedes desde aquí El rebote va para abajo No, entiendo que lo que quiere es que lo saque Con esto Ya, pero no le va a dar No me da tiempo si no Vale, ¿cómo hacemos el rebote? No hay posibilidad de que no Vale, si lo ponemos No, pensé que tenía ángulo para hacer eso ¿Cómo lo hacemos esto para tirarlo? Si la tenemos en el suelo O sea, abajo del todo No da para... Está desde el otro... Desde el otro lado, ¿no? Está para que el rebote vaya donde tiene que ir Bueno, igual ahí me he pasado Ahí Oh, eh Lo que me ha costado Vale, vámonos Vale, aquí debajo hay algo Aparece Vale Vale, me parece que había huequecillo ahí Dicen que el mago Amadeus Hizo aparecer algún tipo de bola de acero Para destruir la academia astral ¿No es ese el rarito que está casado Con la dueña de artículos arcanos, Margaret? Este rey no estaría más tranquilo Sin gente como ellos Y dicen que su barba no es de verdad No, quiero esto Vale, pensaba No te movías Ah, claro Bueno No, claro, ¿no? Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah Vale Vaya Botones equivocados, perdón Ah 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 Pensaba Que podría pasar pero vale, me callo es que digo arriba arriba hay, no, 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 no paso de vosotros arriba hay algo no, me dejó pillar antes algo hay bueno, nada, vamos al lío no sé que me dejó manejar antes ahí dentro voy a ponerte a tiro, capullo no, 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 no ay, que te persigue no me había dado cuenta que te que te perseguían los cohetes vale, y pega dos ataques las calles no están más seguras con ellos pululando por ahí son más peligrosas vale, esto era lo que me dejaba mover antes vale, deberíamos ir dejándolo pero no sé si intentar hacer, ¿no? una fase, o sea, terminar por lo menos la fase en la que estoy siempre vale, puedes mover este vale, si hago así combate, no me mola no veo mucha plataforma oh, la ciudad ha crecido mucho en 10 años ya casi ni se reconoce hemos contribuido a su seguridad y estabilidad con los poderes de Tray todos quieren aprovecharse de los héroes una cascada, como no ah, perdón si, acabo antes haciéndolo bien mira, es un enlace ok no era tiempo hacerlo suficientemente no es lo suficiente ay, que bobo, perdón claro, claro, no me acordaba de la espada vale, podemos jugar a los hermanos Mario no, 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 no vaya 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 me sirve claro, casi, al palo claro, es verdad, si había que pasar por la rosa, es verdad, por la taberna y eso, no? te has enterado, los héroes de Trine han destruido la rosa roja que raro, algo así no parece obra de los héroes de Trine no se habrán equivocado pues sí, totalmente equivocados vale, eso de ahí debajo no era un... no simplemente donde estaba la... no sé que tengo ahí debajo está entre ah Cough. Ok. Ah. Eso tiene mejor pinta. Vale, necesito mirar. ¿Qué era eso? Vale. Uy, buah. Buah. Vale, igual tengo que ir dejándolo por hoy, eh. Porque estoy empezando a hacer ya cosas de... fallar absurdamente. Por que se me va la pinza. Vale. Esto sube... Este... Chuchu chuchu... Vale. Vale. No tengo más piezas, ¿no? No tengo más pieza. Vale. No tengo menos pieza. pidiéndolo un nivel de altura más balde claro, porque se queda debajo de mí bueno, no sé si es hacerlo una vez y ya está, claro vale, sirve para examinar la esencia del alma y comprender cómo funciona esta clase de magia se centra en manipular a los vivos y su fuerza vital, pero sólo mediante la creación de nuevas formas de vida y otorgando vida a los muertos a los magos les encanta juguetear con la magia estaba haciendo el guaperas en el cementerio parece vale, quitamos que es lo que voy a por lo menos terminar esta fase yo creo, por muy largo que quede eh, quiero vale, eso lo rompo ya vale, no me he dado ahora sí vale, estamos, ¿no? no sé qué es esto es para para apagar el fuego entiendo o para arriba uy, no quería hacer eso vale, porque si hago esto... vale, si colocamos... es que igual es suficiente con hacerlo así vale, pues no pues igual sí que hay que elevarla esperad desde ahí a lo loco ¿sí? guau, como mola vale, mola hasta que viene un troncho a destruirla, claro vale, le puedo dar a esa cosa a algún lado no parece vale, vale, se va ¿Qué? Por fin Ya casi hemos llegado ¿Qué hago, tío? ¿Lo dejo? ¿Sigo? No sé Al principio termina aquí la fase Hacía mucho que el castillo ya no era el hogar de reyes ni reinas La monarquía había caído cuando el último rey fue poseído y convertido en un espectro espeluznante Ahora el castillo era el lugar de reunión del gran consejo Este grupo de nobles y magos tenía la tarea de velar porque todo fuera bien en el reino Veremos a ver cuántos tiene, ¿no? Comido el tarro o los ha dejado sin cesera nuestra amiga la mala malosa ¡Uh! ¡Qué bonito! A la sala del gran consejo Habrá que correr un poco para entrar en el castillo y atravesarlo Bueno, pues lo veremos el próximo día No sé, ya os digo, los capítulos, como estoy intentando terminar la fase en la que estoy Seguramente queden más largos de lo normal Pero bueno, me lo perdonáis también Muchas gracias por acompañarme Sed buenos ¡Os vemos por los vídeos!